Que vergüenza, yo soy peruano, bien peruano, bien peruano soy Vas a ser peruano tu rojete de mierda ¿Quién es usted? ¿Quién es usted para llamar así la atención? Para insultar Vete a la concha de tu madre, baja si eres hombre, huevón ¿Pero por qué? ¿Qué quieres pelearte también? Ya, ya no te quedas salido allá en los 70 Baja, baja Qué asquerosa persona Te voy a escupir en la cara, te voy a cerrar más adelante Yo te voy a poner acá No te preocupes En todas las redes sociales No te preocupes ¿Usted me quiere dar su nombre o le filmo la placa? ¿Cómo hacemos? Baja, baja nomás ¿Cómo hacemos? Baja nomás Ya Más adelante te voy a cerrar, sigue nomás ¿Ya, bacán? Sí ¿Y de la policía todavía dice que es? Baja nomás ¿Mmm? Metiéndose en contra, insultando A la concha de tu madre, dale explicación Ah, por eso estamos como estamos Por gente como usted Baja coche de tu madre más adelante Baja nomás Ah, con arma de fuego Baja Baja Va a saber lo que es un puente ahora Va a saber lo que es un puente Sigue nomás Señor, pero ¿por qué se pone en esa actitud? Te voy a agarrar solito Te voy a agarrar ¿Por qué se pone en esa actitud? Te voy a hacer hombrecito ¿Por qué se pone con esa actitud? Y no dice Oye, si la cagué Me metí en contra Te voy a hacer hombrecito No entiendo señor ¿Por qué se pone con esa actitud? No pasa adelante Cochito Pasa Mírame Fíjate cómo está Pasa Yo sé que te orines Juego Más Ya Míste rojete con barba ¿Cómo no quiere bajar? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Ya veo señor Qué pena Qué pena